Y se conoció una foto de Guillermo Vilas que subió su esposa, donde muchos dicen, esta foto, ¿cómo nos duele? Otros dicen, pará, esta es la vida, a todos nos puede pasar, nos podemos enfermar y todos nos vamos a morir. Y eso fue como un debate, ¿no? Que se abrió en las mesas, tal vez ayer a la noche, quizá aquí en el canal, esta foto de Guillermo Vilas. Muchos decían, ¿pero por qué? ¿Con qué necesidad sube la esposa esta foto? Bueno, a mí me pasa lo mismo, Mari, y tranquilamente podrían las dos posturas convivir. Pero claro que sí, obvio. Es decir, nos da pena ver a Guillermo así, nos da pena, obviamente. Pero sabemos que está enfermo. Y es la vida, y es la vida. Ahí está, esta es la imagen que subió Fian, Fian es su esposa, y no son imágenes nuevas, son imágenes del año 2020, en donde Guillermo lamentablemente no la estaba pasando bien de salud, no la está pasando bien de salud, tiene una enfermedad neurodegenerativa. No se conocen muchas imágenes... No, no, no. No se conocen muchas imágenes de él. Por eso cuando ayer Fian, su esposa tailandesa, hace este posteo, sube la foto, generó esa sensación ambigua, que muy bien la describís vos. Yo digo, es un superhéroe del deporte argentino. Es un superhéroe, es un jugador que está más allá de la figura de un jugador o de un número uno que fue. Es el fundador del tenis en la Argentina. Exacto, Alejo, por eso nosotros podemos ver esta foto, pero es una admiración eterna por Guillermo Vilas, por siempre Guillermo Vilas. Exactamente, fíjate además lo presente que está siempre Guillermo. La mayoría de los jugadores que vinieron después de él y que formaron parte de la Legión Argentina, la mayoría llevan su nombre. Lo que pasa es que... Guillermo Caña, Guillermo Coria... Exacto, ¿cuántos que salieron con el nombre de Guillermo? Guillermo Pérez Roldán, por ejemplo. Guillermo Pérez Roldán y tantos. Por nombrar tres solamente y debe haber un montón más. Es increíble, es increíble. 70 años tiene. Sí, exactamente, tiene 70 años. Por eso quizá uno dice, ay, 70 años, pero bueno, es lo que decíamos recién. Es lo que le tocó, lamentablemente es lo que le tocó. Y esta es una foto donde su esposa, que sube su esposa, es una forma de decir, acá estamos. Exacto. Acá estamos unidos, acá estamos juntos. Por sobre todas las cosas hay amor. Exactamente, puede ser un mensaje, ¿no? Claro que sí. Puede ser un mensaje. No la está pasando bien, claramente no la está pasando bien, pero está rodeado de su familia y está rodeado del amor de los suyos. Sí. Hay también imágenes en un documental de Eduardo Pupo, que es un periodista muy cercano.